Ah, ¿cómo? Yo no sabía que necesitaba dar dinero. Entonces, básicamente, si no doy dinero, no me dan boletito para el buffet. Si no doy dinero, me quedo sin comer. Hoy vamos a ir a una boda en Corea del Sur. Disculpen ustedes, mi voz de perro atropellado. No sé qué tiene el aire de Corea del Sur que no me está tratando tan bien. Pero estamos bien, estamos con la actitud. Verán, mi amiga Jex, a quien ustedes ya conocen en el canal, me escribió hace unas semanas y me dijo, Luisillo, me voy a casar. Entiendo que vivo muy lejos de ti, pero si puedes venir, estaría cool. A lo que yo dije, presenciar en carne propia una boda de Corea del Sur, aprender de sus tradiciones y hacer nuevos amigos. Por supuesto que sí. Se dice que las bodas en este país son muy curiosas, que incluso llegan a durar solo media hora. ¿En verdad tomé un vuelo de más de 15 horas para solo media hora de boda? Por supuesto que sí. Recibí mi invitación, la cual intenté leer, ¿ok? Aquí yo supongo que vienen todos los detalles del macroevento, pero disculpen ustedes, yo no sé leer coreano. Así que supongo que ahora le enseñaremos al taxista y nos llevará a la boda. Así que vamos, me emociona mucho vivir esta experiencia. Sí me da mucha curiosidad ver cómo serán las bodas cotidianas aquí. Ok, boda coreana nos espera. Vamos a darle. Escuchado, viene aquí con nosotros. Estamos listos para poder. Mírate, eres un pingüino, enseñas, look. Bocasín y todo, mírate. Yo opté por el color azulado. Nos dijeron que no lleváramos corbata, pero pues aquí un brillantito nada más para verse uno mamoncito, zapatín, un pequeño botín. Ojalá le hayamos dado la dirección bien al taxista, porque de coreano no sabemos nada. Le enseñamos la dirección y nos dijo así, vamos, vamos. Y se fue. Estamos confiando en nuestro carnal. ¡Hemos llegado! Me siento como en una escena de drama coreano. Sí. ¿Crees que pregunten aquí así de alguien se pone o no? No creo, no. Aquí las bodas coreanas son más diferentes, es más sencillo. No pasé ni 10 minutos en el sitio y ya me estaba sorprendiendo con cosas vaya que curiosas. Y es que yo no sabía que tenía que llevar dinero en efectivo. Así es, en Corea del Sur, en vez de darle un regalo al novio y a la novia, es como si pagaras tu propio consumo con dinero. Yo no traje dinero. Yo no sabía que tenía dinero. ¿Tienes? Ya que te mandó la imitación. Ahí tiene para que transfieran. Ah, ¿cómo? No, ¿viste? No, yo no sabía esto. Y solo si compruebas que diste dinero de regalo, es que te dan boletitos para comer después de la ceremonia. Cuando tú vienes a una boda a Corea, siempre tienes que dar dinero. También la cantidad de dinero que tú vas a dar depende si la persona con la que vas a la boda es cercana o es lejana. Es muy cercana, entonces tienes que sacar un poco más de lana. Pues, la verdad, me siento un poco mal porque, pues, no traje dinero realmente. Entonces, pues, lo que sea que traigamos aquí, vamos a dejarlo. Pues, básicamente, como funciona es así. Pones tu nombre, ¿ok? Aquí escribimos, de Luisillo. No que esté muy orgulloso de este sobre, la verdad. Más bien, al poner mi nombre, fue como quien fue el tacaño que me dio, que me dio tan poquito. Y, bueno, pues, ahora este sobre lo dejamos allá y ya nos dan vales para comer. Ok, traen aquí, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, el buen Jonathan. Habla español en la recepción. Porque, como viene mucho invitado latino, me imagino, bien pensado. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Firmo, recibo cupón y ¿dónde dejo el sobre de donaciones? Contigo. Ahí está, ¿eh? Ya podemos comer. A muchos les parecerá curioso esto, pero a mí me parece muy justo. ¿Alguna vez han hecho números de cuánto cuesta casarse de nuestro lado del mundo? Invitarle la comida y la borrachera a decenas, tal vez cientos de personas? Es demasiado costoso. Yo prefiero que cada invitado se pague lo suyo. Ellos son los papás de Jex. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Qué bueno, bien. Miren cómo la mami de Jex, muy bonita, trae el traje tradicional, muy hermoso, el traje muy hermoso. Y un señor muy elegante. Miren cómo el papá de Jex se ha puesto guantes. Esto es tradición coreana, ¿cierto? Porque como están saludando a todos los invitados, se ponen un par de guantes blancos. Mientras seguía caminando por la boda, me di cuenta de la siguiente cosa muy interesante, y es que en las bodas coreanas, las fotos son más importantes que el momento real. Esto con el pretexto de que lo que queda de la boda son realmente las fotos. Es lo que vas a compartir, es lo que la gente verá de tu ceremonia. Y vaya que se toman muchas fotos. Primero con la familia, luego con la mamá del novio, luego con las dos mamás, luego con cada uno de los amigos. Sí, para la novia y el novio, esta es una sesión de fotos bastante cansada. Querida Jex. Querido vecino. Gracias por la invitación, querida Jex. Muchas gracias, de verdad. ¿Emocionada? Emocionada, especialmente porque, o sea, me siento muy bendecida de que haya gente que pueda volar tantas horas y venir a ver esta ceremonia de 30 minutos. Digo, wow, yo no podría, pero qué bueno que estén aquí. Muchas gracias. No, lindísima. Muchas felicidades. Estoy muy feliz por ti. Ay, gracias. Felicidades. 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 Antes de entrar a la ceremonia, me di cuenta de que habían muchos arreglos florales. Resulta que esto es muy tradicional y lo suelen mandar los sitios de trabajo de los novios. Entonces, si te estás casando en Corea del Sur y tu compañía no te mandó un arreglo floral, es porque algo malo debes estar haciendo. Y ahora sí, hora de entrar como tal a la ceremonia. Me aconsejan sentarme junto a la pasarela para poder ver en primera fila toda la acción que está por suceder. Lo primero que ocurrió es que salieron ambas madres, la madre del novio y la madre de la novia. Todo es demasiado respetuoso. Se hacen ovaciones representando a la entrega de sus respectivos hijos. Después pasa el novio, muchos aplausos, y finalmente la novia, entregada por el padre. Se prometen amor, dan algunas palabras al público, y luego continúan las ovaciones. El novio fue a literalmente hincarse ante los padres de Jex, la novia, y después se fue a hincar ante su propia madre como señal de respeto. Todo esto me parecía demasiado formal y tradicional, pero de repente el ambiente se alivianó bastante cuando los amigos del novio decidieron sorprender a todos con una coreografía. ¿Bailaron una canción de los Backstreet Boys, me parece? Y me dicen que esto es algo muy tradicional, que si hay alguien talentoso en la familia, va a bailar o va a cantar ese día. Y dicho y hecho, después el primo guapo y talentoso que parecía estrella de K-pop, se echó un par de canciones para la audiencia. Todo eso estuvo muy interesante, pero lo más curioso sin duda fue al final, cuando nuevamente se armó una enorme sesión de fotos. Y es que si bien no había ni una persona divirtiéndose y bailando como en una fiesta, los fotógrafos nos acomodaron a todos y nos daban indicaciones para que bailáramos y nos riéramos mientras ellos tomaban fotos de esto. Literalmente los fotógrafos, ahora todas las manos arriba, ahora prendan las linternas de sus teléfonos. Esto es una fiesta. Foto, foto y foto. Y cuando más me sorprendí fue cuando llegó la hora de aventar el ramo de la novia. A diferencia de nuestro lado del mundo, en Corea del Sur, la novia elige previamente a quién le va a aventar el ramo. Y por supuesto, el momento de aventar el ramo fue para las fotos. Y esta acción se repitió cuatro veces. Sí, esta boda fue una tremenda sesión fotográfica con muy buena producción. Y bueno, así acabó la boda. Ya están entrando los de la próxima boda y nosotros ya debemos evacuar la habitación. Ah, eso también está bien curioso. Es una boda tras otra, chocando hombros los invitados del anterior con los invitados de la próxima. Los dueños de estos salones hacen un negociazo. Oigan, no, pues sí vale la pena el buffet. Vean esto, ¿eh? Está de verdad jugoso. Hay de todo, que sí, ensaladas, que sí. Lo que quieras. Uno desquita su boletito, ¿sí? Y me gusta el sistema, la verdad. Porque luego en las bodas es muy... Es muy cansado, ¿no? Como estar eligiendo el menú y tantos tiempos y que va a servir tal. Aquí me gustó, la verdad. Cada quien se sirve lo que quiera. Cada quien se echa sus cubas. Cada quien se echa su soyu. Y a degustar. Justo cuando me senté a disfrutar de mis alimentos del variado buffet, me di cuenta de otra cosa muy interesante. Y es que en el salón de banquete no éramos solamente invitados de la boda de Jex, sino que todos los invitados de todas las bodas de ese día estaban ahí. Así que tú estás comiendo, tomando y junto a ti están celebrando al otro novio, a la otra novia. Sumamente curioso. No se siente en lo absoluto esa complicidad de una fiesta única y colectiva. Ah, y por si se lo preguntaban, los coreanos beben bastante y las bodas, aunque sean a plena hora del día y duren media hora, no son la excepción. Finalmente puedo decir que la experiencia fue muy interesante. No les voy a decir que es la boda más divertida a la que ha acudido, pero sin duda en la que más contraste cultural es sentido. Y bueno, así es tradicionalmente en Corea del Sur, pero como Jex es mitad latina, por supuesto que luego ella por su cuenta organizó un after, el cual estuvo bueno. Hicimos karaoke, bailamos, salieron los pasos prohibidos, una mezcla interesante entre una borrachera con tequila y soju, el sabor latino con la tradición surcoreana. Gracias Jex por haberme invitado a este día tan especial. Te deseo todo el amor y todo el éxito con Jin, tu pareja. Qué cool haber podido vivir esta experiencia gracias a una buena amistad. Espero que esto les haya parecido interesante. Nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Adiós.